Inicia actividades la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente del municipio de Valledupar y se estrena con el nombramiento la doctora Emma Carrascal de la Peña, quien tiene sus retos para esta dependencia del municipio de Valledupar. Es un reto grande el que asumimos hoy con la administración municipal, con el pueblo vallenato, pero esperamos hacer un buen trabajo, esperamos poder crear y generar las políticas públicas que se necesitan para este momento que presenta no solo Valledupar sino el país completo. Necesitamos generar alternativas que nos permitan reactivarnos económicamente sin descuidar políticas que nos ayuden a llevar el medio ambiente hacia un estado más saludable y adicional a eso aprovechar la reactivación económica desde un valor grandísimo que tenemos que es el turismo. Esta nueva secretaría es la consolidación que se está presentando en la ciudad para la reactivación económica, será un enlace con los distintos gremios, los distintos sectores de la ciudad y por supuesto más que todo estaremos presentando también una hoja de ruta para incentivos tributarios, para poder llegar a los jóvenes, para darle participación, para poder golpear el desempleo tan grande que hay en la ciudad, las mujeres también tengan participación y por supuesto el tema ambiental y el tema turístico. Todas estas cargas estaban en una oficina de planeación, hoy se las estamos presentando a una nueva secretaría, aquí tendrán también que tener sus aristas para que nosotros podamos preservar tanto el tema turístico, tanto el tema ambiental, obviamente dándole prioridad al río Guatapurí y al río Cesar y también va a ser un complemento en el turismo con todo el esfuerzo que hemos hecho en los ADN de la ciudad, entonces sí tenemos que comenzar a buscar un responsable para que puedan tener unos resultados medibles y nosotros podemos presentárselos a la ciudadanía. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.